Estamos de regreso con las informaciones. Continuamos con las noticias. El Ministerio Público solicitó este jueves que se imponga prisión preventiva como medida de coerción en contra de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, arrestados durante la operación Búho por su vinculación a un fraude de unos 2.500 millones de pesos. Fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente en Santo Domingo Oeste en contra de los arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Iriano Pérez, Ana Cecilia Tejeda Santos de Álvarez, Simona Virselia Jacer Eliazar Mejía Pereira y Julio César Minaya. En otro tema, la mañana de este viernes se entregó a la Policía Nacional el Zacateca del Cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Oeste. Hilario Pascual, conocido como El Grillo, quien se encontraba prófugo luego de no haber dado sepultura a los cuerpos de seis neonatos. Grillo llegó en compañía del comunicador Ramón Tolentino y algunos familiares para rendir cuentas de lo que se le acusa. Grillo llegó en compañía del comunicador Ramón Tolentino y otros familiares. Pascual declaró a través de un video que circula en redes sociales que no es culpable de haber matado a los bebés que fueron hallados en el lugar y que se entregaría a las autoridades. Mientras que la Fiscalía de Puerto Plata, en coordinación con la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, realizó una serie de allanamientos en distintos centros comerciales de esa provincia en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes de la propiedad intelectual y derecho de autor. Las autoridades realizaron el operativo en respuesta a las denuncias presentadas por varios autores y editores, quienes firmaron que los establecimientos allanados se habían estado comercializando obras literarias sin la debida autorización de sus creadores. La ocupación de obras literarias sin permiso previo presentadas en una infracción a las disposiciones legales que protegen los derechos de autor y propiedad intelectual, las cuales están previstas en la Ley 65-00 sobre derechos de autor. En las Económicas, el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, Prodominicana y el Ayuntamiento Municipal de Vallaguana firmaron un acuerdo de colaboración institucional con el objetivo de impulsar acciones orientadas a incrementar la participación del municipio en la atracción y expansión de inversión extranjera directa a través de la Ventanilla Única de Inversiones de la República Dominicana. Con esta alianza, las entidades se proponen facilitar los procesos de instalación de nueva inversión extranjera directa al país. De este modo, la Alcaldía de la Altagracia se conectará a la plataforma digital de la ViuV RD para facilitar los servicios de permisos, licencias, registros, documentos de no objeción, entre otros. El director general de Prodominicana, Vladimir Pimentel, expresó que a través de ese acuerdo se consolidan las intenciones y acciones destinadas a fortalecer el liderazgo de República Dominicana en la atracción de la inversión extranjera directa de la región. Con el Ayuntamiento Municipal de Vallaguana, se generarían los medios necesarios para puesta en marcha del Sistema Ventanilla Única de la Inversión de la República Dominicana. En otra información, comerciantes de la región deben ser proactivos e innovadores y no desmayar en exigir a sus gobiernos regulación claras para las instalaciones de grandes esferas comerciales, las cuales están siendo construidas sin control, límite de distancia y detenimiento de pequeños negocios. Esta afirmación fue hecha por el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, Fausto Figuereo, quien dijo que en la actualidad la mayoría de los países de la región se abren metas, tiendas en deterioro de los pequeños comerciantes. En las internacionales, al menos 51 personas, incluyendo un niño, murieron este jueves en un bombardeo ruso mientras asistían a un velatorio en un pueblo de la región Havok, en el este de Ucrania. Un ataque calificado de espantoso por una funcionaria de la ONU. Tras el ataque, periodistas internacionales en el lugar vieron cómo los equipos de rescate sacaban un cadáver de los escombros y colocaban a otros cuerpos carbonizados en bolsas blancas. Según el ministro de interior ucraniano Igor Kimiov, la víctima se había reunido en un café para asistir a una ceremonia en honor a un vecino fallecido. El bombardeo también destruyó una tienda en el mismo edificio. Pasamos a México y Estados Unidos, quienes acordaron este jueves redoblar y sus esfuerzos contra el tráfico de fentanilo y la migración ilegal durante una reunión de seguridad marcada por el sobrepasivo. Anunció de Washington de ampliar el muro fronterizo. Advirtiendo que se trata de un desafío mundial, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunció en rueda de prensa que la lucha contra el fentanilo se enfocaría en el rastreo de persecuciones químicos que se contrabandean desde China. También apuntaría al desmantelamiento de laboratorios clandestinos. México asegura que el fentanilo no se produce en su territorio, pero admite que carteles mexicanos compran el opioide para mezclarlo con otros alucinógenos. Vamos ahora a la segunda pausa de regreso. Continuamos con los deportes y espectáculos. El cantante Drake anuncia su retiro temporal de la industria musical.